Nuestras modelos visten de Morena en San Patricio Plaza. Allí encontrarás tus jeans y looks favoritos. Síguenos en nuestras redes y también puedes comprar en www.morenastudio.com Oye, Julio César Zanabria está con nosotros, gracias por decir que sí. Papito, siempre para ustedes y para Telemundo, con mucho cariño. Tú sabes que esta idea la teníamos hace tiempo, estuvimos hablando mucho tiempo. Meses y meses. Pero era el momento ahora, con todo esto que estamos haciendo, que trajimos la Navidad, que quisimos hacer, pues, empezar la Navidad porque creemos que Puerto Rico necesita esa alegría. Esa alegría que nos trae la Navidad, esa música y los trovadores. Están las redes locas, está todo el mundo loco con los trovadores. Este concepto que tú traes aquí, gracias a ti, gracias a Adolfo, gracias a Puerto Rico Gana, le están dando un realza a la trova puertorriqueña que le hace falta. Nuestros trovadores necesitan esa exposición, nuestra cultura y qué bueno que ustedes le están dando esa alegría al pueblo puertorriqueño. Y el domingo que viene, ¿me vas a traer dos monstruos más? Dos caballotes. Dos gallos de pelea. Bueno, bueno, todos los domingos vamos a tener dos buenos gallos de pelea aquí. Y uno de ellos pasa a la final. Bueno, muchachos, Ángel, gracias y Rey, lo hicieron excelente los dos. Para mí los dos son campeones, son unos duros, pero en TelemundoPR.com votaron y alguien sacó más votos que el otro. Y el que pasa a la gran final por los mil dólares. ¿Quién, quién, quién, Álex? Dime, ¿quién? El que pasó a la final por los mil dólares, pase al frente, ¡Ángel! ¡Ay, en el pico a pico! ¡Ganó, cojamos! ¡Ganó, cojamos! ¡Ganó, cojamos! Ángel, Rey, excelente trabajo. Gracias, mi amigo. Rey. Los conozco de años por ahí, todos los eventos y las actividades. Y, Julio, te veo el próximo domingo. Nos vemos el próximo domingo con los trovadores de Puerto Rico, defendiendo nuestra cultura. Y café el trovador. Ah, aroma de mi país. Muy bien, muy bien. Gracias, Julio. Y gracias, muchachos. Y ahora yo quiero que alguien en su casa se lleve la planta, J.D. Claro que sí, la más buscada en anyparkr.com. Consiga la suya, el mejor precio. Y te la llevan a tu casa, Alex. Yo tengo esa planta de 4,000 watts. Este es bien fácil. Yo tengo un número del 1 hasta el 36. Yo voy a coger llamadas. Y si alguien me dice, ¿dónde está la ficha roja? Se va a llevar la planta. ¿En qué número del 1 al 36 está la ficha roja? 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué? Sí, ¿quién me habla? Wilma Ramos. Wilma, ¿de qué pueblo es usted, mi amiga? De Vegabaja. De Vegabaja. Wilma, yo tengo una planta ahí de nuestra buena gente de anyparkr.com. Usted si necesita una planta, entre a la página. Anyparkr.com, ¿verdad, J.D.? Eso así, te la llevan a tu casa. Anyparkr.com, consigue la planta al mejor precio. Bueno, mi amor, del 1 al 36, ¿qué número es el que tiene la ficha roja? Dime 1, mi amor. El 32. ¿El qué? 3-2. El 3-2. Ay, ay, ay. El 3-2 es este. Si está la ficha roja, aquí te lo llevaste. Ay, Wilma. A la 1, a la 2. ¡No! ¡Ay! Gracias, mi amor. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hello. Ajá. Sí, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Jocelyn. ¿Jocelyn, de qué pueblo? De Mayagüe. De Mayagüe, qué bueno. Jocelyn, ¿qué número tiene la ficha roja para que te lleve la planta? El 25. ¿El 25? ¿A la 1? ¿A las 2? ¡Ay! ¿El 25? ¿A las? ¡No! Era hoy, era hoy el 17. Mira, y aquí estaba la ficha roja. Y estaba para prender ahí el viper, mis amigos. Gracias, éxito total. ¡Que viva Puerto Rico! ¡Que viva la Navidad! ¡Lo tengo con The Wall! Buenas noches. ¡Es la Navidad para la familia! ¡Te vamos a dar la parranda con mascarilla! ¡Oye! ¡Te vamos a dar la parranda! ¡E Sau. ¡Van díaz! ¡Van díaz! ¡Van díaz! Gracias.